que el Espíritu Santo concreve en la vida cuando participamos en el suelo y en la sangre del Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, y se mira por toda la tierra, y reunida aquí, en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la parte y a los centros partícipes de tu vida inmortal. Y con el sábado, con el discurso, con nuestro bispo Juan, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a la perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se sumieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han morado en la misericordia, admitieron que contemplaron la cruz de un pozo. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Mierda y Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu hijo Cristo compartir la vida eterna, y cantar con tus alabanzas. Por Cristo, por él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los hijos y los hijos. Amén. Amén. Nosotros que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestros ofensos. No nos dejes caer, Señor, Señor, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y consuelo la paz en nuestros días para que, ayudados con misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preservación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino y tu Dios es el reino, Señor. Señor, pues Cristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de esto y la paz es de hoy. Otegas en cuenta nuestros pecados y los apóstoles de la iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz y la humildad. Que venga y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Con su espíritu. Él cambia un signo de cumplirón con la tierra. Amén. 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 En piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que te quitas del pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que te quitas del pecado del mundo. Cordero de Dios, que te quitas del pecado del mundo. Cordero de Dios, que te quitas del pecado del mundo. Cordero de Dios, que te quitas del pecado del mundo. Gracias. 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 Bueno, que el jubileo, hay años extraordinarios y años ordinarios de jubilares. El Papa Francisco hace algunos años habló del jubileo de la misericordia, pero lo normal es cada ciertas fechas. No sé si algunos se acuerdan, por ejemplo, en el 2000, que se hablaba del año mundial, que fue el año del Padre, los hijos del Espíritu Santo, y ya en el 2000, el año jubilar. ¿Por qué? Porque eran 2000 años del nacimiento de Cristo. Incluso en México ya se empieza a preparar para el 2031, los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, o los 2000 años, en el 2033, de la redención, es decir, de la crucifixión y resurrección de Cristo. ¿A qué voy? El jubileo, lo normal es cada 50 o cada 100 años, en ocasiones algunos también ya hacen cada 25, pero lo normal era cada 50, y eso lo toman del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cada 50 años se liberaban a los que habían caído en la esclavitud, incluso los que habían perdido un terreno lo podían recuperar, y de fondo el concepto era un año de reconciliación, de restauración, de recuperar también lo perdido. Era un año de gracia para perdonar deudas, y sobre todo pues de fondo la idea era que el único dueño de las cosas es Dios, por eso no puede uno apropiarse por mucho tiempo de las posiciones. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento el año jubilar, un año de liberación, un año de solidaridad también, para quienes habían caído en desgracia. La Iglesia retoma esta idea, bueno también, nada más por el origen de la palabra jubileo, viene de Jopén, que era el cuerno con el que se convocaba a la fiesta por el jubileo. Los cuernos de carneros era el nombre que se les daba, entonces escucharon era un signo pues de fiesta. En la Iglesia pues se va realizando también, se retoma esa idea, sobre todo con la finalidad, que sea un año especial de gracia, de perdón, incluso el señor obispo don Ziquifredo, bueno allá en Zacatecas, en concreto para la parroquia de Montescovedo, concedió también indulgencia, indulgencia es pues que el poder, por decir, si alguien muere, ofrece la indulgencia, para ofrecerla tiene que, bueno, haberse confesado recientemente, comulgar, pasar por las oraciones del Santo Padre, y pregrinar a un lugar que tenga, pues es concedido en el dar indulgencias, en este caso, por si van, en diciembre estaría concluyendo el año jubilar en Montescovedo, el 8 de diciembre. El jubileo de que es allí en Montescovedo, es porque son 200 años de que el pueblo de Montescovedo juró, prometió pues fidelidad, o también aceptó como su padrona, a la Inmaculada Virgen María, son 200 años de eso, y ya de paso también, eh, en parte de las actividades de la Hermesa es para, eh, pues darle, le decían una manita de tigre al jardín que está a un lado de la parroquia, que precisamente se hizo a los 100 años de ese juramento. Entonces, sería también como los 100 años de ese jardín, que, eh, que es memoria de, del juramento que hicieron los, los Montescovedenses ya hace 200 años, un poquito, pues, pues seguir dándole vida a eso, además, también se cumplen 125 años de la bendición del templo parroquial, y, y bueno, que no es un número de, de los jubilares, también se cumplieron en este año 80, 80 años de que la Virgen peregrina que venga por ahí, por las distintas comunidades, de que empezó a andar por las, por las comunidades. Entonces, eh, estos son los motivos de, del año jubilar en Montescovedo, eh, el que se estén haciendo cosas extraordinarias allá, un poco también aquí, al final de cuentas, eh, eh, pues lo importante es poder apoyar a Guayán, también, que sea un espacio de, de encontrarse con mujeres que, que por distintos motivos han salido de, del municipio, y que hoy, pues, también se reúnen aquí para seguir apoyando y para, a la belleza que ya tiene, eh, de por sí, por su entorno natural, por su gente, pues poderle dar un poquito de, de belleza también a los lugares, a los espacios físicos. Pues de antemano, se les agradece mucho su participación y al señor cura, el padre Rodolfo Rodolfo, les manda saludos, les manda también su gratitud y, pues, eh, se les agradece también el apoyo y el esfuerzo que hacen por seguir, eh, pues en conexión y apoyando a, a la parroquia y a sus discípulos. Pues muchas gracias y, bueno, estas, Rivaián eh, osкогоuz, llegamos un papel. Gracias Bienveni. Gracias por irme a�� para seguir apoyando yції eso. Bueno, por ahí nada más establece, no se si es que, ay arts del cuadro de educación, pero, ahí está, el baño, está cambiando, eh, su dinero, por este. Para Buddy everybody a irseviaundiéndonos, así, muchos que, eh, allí entre las mini la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les diga sobre ustedes nueva y nueva para siempre una vez bendecimos los vivientes le pedimos Dios gracias a Dios gracias a Dios